¡Suscríbete! 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 Mira, esa es la excepción clara de la ciudadanía que no identifica en los candidatos que conoce. O no se identifica con los candidatos. No se identifica con los candidatos que conoce, porque hay que partir de ese principio es que los que conoce no satisfacen las necesidades o no les creen, porque la gente hoy en Tuluá ha madurado ya mucho y ha aprendido a leer y ya digamos que los procesos de socialización de las campañas han avanzado mucho. Ya no son electores pasivos, ya opinan, ya quieren saber qué... Y este aparato ha ayudado mucho, ¿no? Quizás puedan haber muchas debilidades y algunas cosas que podamos criticar de las redes sociales, principalmente en temas de los niños y jóvenes. Pero en cuanto a información y mucho más en temas políticos o públicos, esto ha sido la mejor herramienta para ayudar a que la gente se entere, se informe, tenga la posibilidad incluso de participar en algún debate que de pronto a nivel personal no tiene la posibilidad de establecer algún diálogo, pero pues las redes sociales no tienen ningún problema. Entonces, ¿te cree que es de excepción lo que la gente tiene en este momento? Es un tema de excepción y de pronto también de falta de conocer nuestra propuesta. Ok. Porque en la medida en que nosotros vamos avanzando, empezamos a encontrar el respaldo de muchos ciudadanos que siempre me han dicho, vea Marco, yo no he pensado votar. Vea Marco, personas que me dicen que no votan desde que asesinaron a Luis Carlos Galán. Imagínese. Gente que no vota hace cuantas décadas y hoy está creyendo sencillamente porque ve en esta campaña política honestidad, decencia, ve sinceridad, porque no andamos prometiendo lo que no vamos a cumplir, sino que todo lo contrario, estamos planteando temas de ciudad y esa idea de hacer un proceso ciudadano donde la gente participe en la toma de las decisiones, donde no hay maquinarias políticas, porque nos oponemos a que ese sistema tenga que seguir continuando. Muchas veces, y te lo tengo que reconocer, en muchos aspectos las personas, y cuando hablo uno siempre con diligencia política, es que si uno no tiene el respaldo del alcalde, el respaldo de la gobernadora, o el respaldo de cualquiera, los de atrás, o el respaldo del narcotráficante que pone 5 mil millones de pesos por una campaña, entonces no se puede. Hemos demostrado que sí es posible que se pueda hacer política honestamente, sin comprar votos, sin decir mentiras, sin engañar a nadie, salvo salir a proponer un buen gobierno. ¿Cómo es un buen gobierno? Sin corrupción, escuchando a la gente con participación ciudadana, analizando bien las problemáticas de un territorio, descaminándolo, recorriéndolo, pero no solamente pensando en hacerlo en épocas de campaña. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo blindamos para que la gente tenga la confianza y la seguridad de lo que yo siempre les digo? Porque la gente dice, sí, muy bueno, muy bonito su discurso, Marco y todo, pero ¿quién me garantiza que cuando usted quede va a repetir la misma historia? Que los picos y la abrazón no eran solamente en épocas de campaña, y que cuando sea alcalde va a ser diferente. Yo siempre les digo, la única manera en que vamos a blindar eso es, primero, que esta campaña no esté supeditada o dependiendo de quienes nos han gobernado por tantos años. Segundo, no he sido el funcionario que ha estado 20 años pegado a la teta del municipio, lucrándose el presupuesto de la ciudad, tomando decisiones públicas y nunca ha hecho nada, pero cuando se es candidato, entonces ahí sí. No soy la persona parecida que nunca ha ejercido ningún papel de liderazgo y quienes me conocen y estamos siempre diciendo a la gente, yo fui profesor de estudiantil, fui representante de los estudiantes, trabajé en diferentes instituciones de orden nacional, director del Banco Agrario, la Clínica Santana, lo que era el Seguro Social, FINDETER, el SENA, que me permite a mí tener claramente el conocimiento de lo público. Y una visión, un conocimiento. Y una visión de cómo es no solo Tuluá, sino que tenemos que leer ese territorio como una región, porque ahí es donde está el mayor problema de nuestros gobernantes, porque nunca han visto a Tuluá realmente como una región. Marco, ¿usted cuántos años es que tiene? 38 años. 38, pero se llama es pollito. 38, lo que pasa es que el trago... Lo que pasa es que el trago, el trasnoche, esas cosas acaban y pues yo sí realmente he sido un poco juicioso. Ah, bueno, muy bien. Pero se lo pregunto porque uno ve a una persona joven y preparada como usted y uno dice, bueno, ¿se le puede entregar los destinos del municipio a una persona como Marco? Marco, en este momento usted tiene una buena favorabilidad según las encuestas en los estratos de base, el estrato 1 específicamente. ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, eso es sencillamente lo que te decía ahorita. Nosotros no somos ni el candidato a la maquinaria. No somos las personas que han tomado decisiones que han afectado de manera negativa a la población y mucho más las vulnerables. Las poblaciones vulnerables, donde por mucho tiempo ha imperado siempre la compra de votos, ¿por qué razón? Por las necesidades de estas comunidades. Realmente para la politiquería barata, la que siempre está pensando en la compra de votos o tratar de seducir a unas personas a cajearlas por algo, por mercados, por cemento, por plata, por lo que sea, por tejas. Realmente ha llevado a que las personas siempre estén necesitadas para que siempre en épocas de campaña llegue el político a satisfacer eso. Resulta que la ciudadanía ya ha entendido claramente que ese no es el modelo y que esto no puede seguir operando de esa manera. Y entonces cuando uno va a las poblaciones vulnerables, las poblaciones vulnerables siempre están esperando la esperanza de que llegue alguien a hacer las cosas de una manera honesta, que hable con la verdad. Y yo siempre le digo, y he tenido experiencias, muchas experiencias, donde la gente me cita a la sala de su casa a proponerme negocios indecentes. Venga, yo tengo unos votos, pero yo necesito que me ayude con esto, hay que repellar la casa y que tal cosa. Le empiezan a pedir. Exactamente. ¿Y qué le dice? Pues yo les digo que sinceramente yo no puedo hacerlo, que comprendo la necesidad que tienen, pero nosotros no podemos seguir en ese mismo círculo. Claro, yo podría salir a tocar las puertas de cualquiera de estas personas y me consigo dos mil, cinco mil millones de pesos para la campaña. Y con eso compra. Y al final salgo y tal, a repartir, pero al final, ¿a qué estamos jugando? ¿A repetir la misma historia? La misma de siempre. Créame que si la campaña fuera por plata, estaría haciendo otras cosas. Si yo viviera la vida, mi vida por plata, estaría haciendo otras cosas y no estaría haciendo política de la manera en que la hacemos. ¿Por qué razón? Porque tenemos la esperanza, yo tengo la ilusión que esto puede ser diferente y tiene que serlo. Y si queremos que este país cambie, no podemos estar esperanzados a que Petro sea el presidente o que Fajardo sea el presidente o que cualquier otra persona que muestre un liderazgo de orden nacional salga a gobernar este país. Esto va a cambiar en la medida en que los territorios, la base, cambie. Y si nosotros queremos que cambie el Valle del Cauca, es un departamento muy importante en el país. Pero lamentablemente, la dirigencia política por décadas ha llevado a que el valle se relegue y se relegue y se relegue por la corrupción. Entonces, cada tanto tiempo de gobernadores destituidos. Y bueno, hoy el departamento ha avanzado un poco, pero la dirigencia política tiene que cambiar de pensamiento. Y empezar a reorientar el destino de este departamento. Y entonces decimos que el valle tiene que cambiar. Y el valle no va a cambiar por Cali, porque allá no quieren hacerlo. Porque allá están los superjefes que nos han gobernado por tantos años. El centralismo. El valle, el Cauca va a cambiar el día que Tuluá ejerza un liderazgo diferente. Porque Tuluá tiene la capacidad de liderar una región, lo que es el centro y norte del valle del Cauca. Y eso nos va a llevar a que si nosotros logramos cambiar el pensamiento, cambiar ese chip de que la política sí pueda hacerse de una manera honesta y decente. De que los gobiernos se pueden conectar con la ciudadanía. De que el alcalde puede volver a los territorios a evaluar con sus comunidades necesidades y a la misma vez tomar decisiones de cuáles son sus prioridades. Y sobre eso, empezar a transformar y hacer ese proceso de liderazgo regional que nos lleve como alcalde de la ciudad a impulsar a que todos los alcaldes vecinos entremos en la misma sintonía. Usted estuvo en Barragán y en Santa Lucía, en Puerto Frazada, recorrió, habló con los campesinos. ¿Qué le dijeron los campesinos? ¿Se sienten olvidados, abandonados? Y creo que es el único candidato que hasta ahora ha subido, ¿no? Absolutamente olvidados. Muchos de ellos, usted es el primero que viene por acá. Y el que viene a hablar, porque normalmente siempre llegan a repartir algo. Y tuve la experiencia, la misma experiencia que yo en la ciudad. Entonces, cuando llego a la zona rural, unos muchachos van a jugar. ¡Venga, candidato! ¡Candidato, venga! Bueno, ¿y usted qué nos trajo? Y yo, ¿cómo así que qué les traje? Y sí, uniforme, balón, algo tiene que traer usted, porque es que cuando uno los elige, ustedes no vuelven. Tremendo. Y fue realmente muy fuerte. Yo le dije, venga, muchachos, yo entiendo que tienen necesidades. Pero si vamos a seguir en ese mismo juego, créanme que ustedes no van a salir de la miserableza en la que viven, porque al final es el juego de cada cuatro años. Entonces, hoy el candidato les trae el uniforme. Dentro de cuatro años les trae el balón. El uniforme ya les dañó. Entonces, y es lo mismo que elija la señora. Mira, hoy usted está pidiendo el repello. Entonces, dentro de cuatro años va a pedir las tejas. Dentro de cuatro años, y al final pasaron veinte años, ¿y qué pasó? No hizo nada. No hizo nada, porque no pasó nada con la vida. Y entonces la gente, entonces cuando ya uno empieza a hablar en esos términos, la gente empieza ya a mirarlo uno diferente. Y es que queremos hacer las cosas, pero hacerlas bien. Y la responsabilidad no es solamente del candidato a la alcaldía. La responsabilidad de Turán no es mía, es de cada ciudadano. Tenemos que asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Empezar a definir a quién nos va a elegir, pero soportado sobre quién es la persona, qué es lo que propone. Tiene la capacidad de cumplir eso, y la única manera de decir que sí tiene la capacidad es que tenga la formación, la experiencia, el conocimiento, y por sobre todo la independencia para poder tomar decisiones. Porque alcaldes, marionetas, manejados por otras personas, creo que ya estamos cansados de eso y hay muchas experiencias, incluso del orden nacional. ¿Por qué quieres ser alcalde, Marco? Yo quiero ser alcalde porque desde muy joven, desde muy pequeño, me ha tocado liderar muchas causas, dependiendo de los en el colegio, representando a los estudiantes en la universidad, representando a los estudiantes que representaba en Noseba. O sea, ejercer liderazgo. Ejercer el liderazgo, escuchando siempre a la gente, compartiéndole a la gente la información, para que podamos mejorar. Esta ciudad requiere unas atenciones especiales. Yo quiero ser alcalde porque no quiero que los próximos 20 años de mi vida, cuando mi cabeza ya esté blanca, llena de canas, sea la misma que nosotros quedamos. Yo no quiero que pasen los siguientes 20 años y mi hijo que tiene hoy 4 años, tenga la Tuluá que nosotros hoy tenemos. ¿Qué le falta a Tuluá? A Tuluá le falta mucho empleo, le falta cultura ciudadana, le falta trabajar fuertemente el medio ambiente. No podemos estar en pleno siglo XXI y todavía las carretillas andando por la ciudad como si nada. De acuerdo. Cuando hay un tema de animales que tenemos que nosotros, o sea, ya los animales son clasificados como seres sintientes. Entonces, hay muchas corresponsabilidades nuestras como ciudadanos del mundo, porque al final aquí vivimos todos y es como nosotros mejoramos nuestras condiciones de vida para todos los que vivimos, no solamente para los humanos, porque si nosotros no empezamos a pensar en nuestro medio ambiente, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Cada día vemos en los últimos 30 años de Tuluá, por cada década que pasa, la temperatura en Tuluá ha subido un grado, un grado Celsius. Entonces, no podemos pretender, entonces, en 30 años a dónde vamos a estar. Cada vez que la temperatura se sube, al final no es solamente un poquito de más calor, son especies que van desapareciendo. Y entonces, ¿en cuántos años se va a acabar este mundo? No podemos pretender a que sigamos en la tala de árboles acabando con las abejas, porque bien lo dijo Albert Einstein, el día que se mueran las abejas a la especie humana le quedan cuatro años. ¿Y es responsabilidad de quién? Pues de quienes ejercen las funciones públicas. Ya se me puso un movimiento ambientalista, y eso me recuerda que usted está pendiente del aval de Alianza Albert Einstein. De hecho, es suyo, solamente está esperando que ya se lo notifiquen, ¿no? Cuéntame cómo fue ese proceso. Bueno, fue un proceso en el que, desde comienzos de año, cuando en febrero hicimos el lanzamiento de nuestro movimiento ciudadano, y salimos a caminar a Tuluá y a decirle a la gente que era un movimiento independiente, que queríamos hacer las cosas bien, sin maquinaria, sin jefes políticos, sin derroches de dinero, sino simplemente sobre lo que tiene que ser un alcalde, haciendo las cosas bien, con honestidad y todo lo demás. Entonces eso me empezó a despertar el interés sobre unos militantes y dirigentes de la Alianza Verde. Hace cuatro años los toqué, les toqué la puerta, los busqué. Lamentablemente la decisión estaba tomada y le dieron el aval a la otra persona. Pero en este proceso, cuando arranqué la campaña, me dijeron, listo, Marco, en esta queremos acompañarlo. Hagamos el proceso y digamos que empezamos a tener los diálogos cada día más consecutivos. ¿Los ambientalistas sí votan? Pues, se pregunto porque a veces pasa que, por cierto, estos sectores de la sociedad como que tiene su representante y no los apoyan. ¿Cuándo hay confianza? Pues mira que aquí en Tuluá, creo que Terry Hurtado nos dio una sorpresa. Sí. Como líder animalista. Y prácticamente una campaña muy áustera, ¿no? Absolutamente áustera. O sea, cada día hay más líderes que demuestran que sí se puede hacer la política, honestamente, y que se puede hacer las cosas básicas de una campaña. ¿Qué es lo que uno quiere hacer sobre qué soporta su campaña y cómo va a construir ese gobierno? Entonces, eso llevó a que en este partido se hicieran varios debates, varias reuniones con precandidatos al alcaldillo. Digamos que algunos precandidatos empezaron a decirle eso. Yo no aspiro, yo no aspiro. Al final terminamos siendo tres, César Ariza, David Yarse y yo, Marco Arbeláez. Entonces, en ese momento empiezan ya a aparecer, digamos, ya unos actores un poco más arriba. Entonces, ya dirigentes departamentales, que incluso varios de ellos son tulueños. Entonces, siempre pensando en que, bueno, ¿qué vamos a hacer con Tuluá? Y entonces empezamos a hablar y entonces vamos a revisar las propuestas que tiene cada candidato, hagamos el debate. Y gracias a Dios tuve la bendición de contar con un respaldo, donde la dirección municipal tomó la decisión de respaldarme, luego la departamental lo mismo, luego cuando ya se va a la nacional, la nacional toma la decisión de decir, con Marco tenemos posibilidades de ganar. Ha sido un proceso con mucho respeto con los demás precandidatos porque siempre he tratado de que los procesos políticos no generen aislamientos o distanciamientos. Al contrario, aquí tenemos que unirnos. Dicciones, claro. Todos los que queremos. Y es la invitación que en algún momento le dije a David Yarse y que a César Ariza, unamos esfuerzos. Porque el futuro de Tuluá hoy está en nuestras manos. La responsabilidad de este municipio, hoy tenemos todas las posibilidades de ganar estas elecciones y reorientar el rumbo de Tuluá. Porque aquí hay muchas cosas que hacer. Y muy contento que estamos esperando ahorita que el partido, pues a nuestra medida de la noche todavía no hayan terminado de salir los avales de la lista del consejo. Imagino que la carrera es impresionante. Creo que ya hoy se estaría haciendo la entrega de estos documentos. Estamos esperando que el secretario del partido a nivel departamental llegue aquí al Valle del Cauca con los avales del departamento porque el partido está muy acumulado. Hay unos procesos internos de los partidos que a la ventanilla única del Ministerio del Interior, revisando que quienes van a ser candidatos no tengan impedimentos o no tengan, digamos, sanciones por la ley. Claro, con culpa. Están en ese tema. Entonces, eso ha llevado a que, digamos, que tengamos la espera y aspiramos que la inscripción podamos hacerla el día de mañana muy temprano. ¿Temprana, ristaduría, tipo qué, ocho de la mañana? Temprano, sí, ocho de la mañana. Estamos con ganas sí como de hacer... ¿Hacer desfile, no? Ganas de hacer más que desfile, es como de hacer una manifestación muy sobria, como nos hemos caracterizado en esta campaña. No se trata de venir a torpedear los procesos de ciudad, frenar la ciudad, porque salimos mil o mil personas a caminar Tuluá. Pero sí queremos que la ciudad se dé cuenta que hay una lista al Consejo de personas honestas, decentes, que quieren apostar al desarrollo de la ciudad porque tenemos que tener buenos concejales. Y les digo, hoy tenemos la Alianza Verde y vamos a salir como candidatos al Consejo, con candidato a alcaldía, a hacer una pequeña manifestación de lo que representamos y el pequeño recorrido. Es un tema de compartirle también a la ciudad sin invadir los espacios, sin bloquear las calles, sin generar el aturdimiento que realmente... La gente está cansada, créanme, que cuando la gente ve que los... Otra manifestación política. Entonces la ciudad se tranca y nosotros no queremos representar eso, pero sí queremos que tampoco pasemos en limpio, que la gente sepa, salieron los honestos y los decentes por la alcaldía de Tuluá, arrancó el partidor y que se den cuenta que la gente de la Alianza Verde, que posiblemente logramos tener unas alianzas en el transcurso, digamos que estos días, que podamos hacer alianza, incluso estamos pendientes de la aprobación de la Alianza Verde en Bogotá que nos autorice la coalición con el Partido Liberal. Entonces, digamos que son varios procesos que estamos viendo así de una manera muy acelerada durante estos... Me ha hecho a mañana que ya se cierra el proceso de inscripciones. Marco, de todas maneras se sabe que en el Partido Verde, como en todos los partidos, hay muchas divisiones, hay muchas fragmentaciones, unos están con un candidato, otros con otros, lo están pensando todavía. ¿Cómo está el Partido Verde con respecto a usted? Ya los está llamando, la idea es que los precandidatos al Consejo se unan con usted, ¿cómo está? Sí, mira que en el desarrollo de este proceso de la precandidatura, con mucho orgullo tengo que decir que la Alianza Verde no tuvo la dificultad de los demás partidos. Los demás partidos apenas están terminando de llenar sus listas. El Partido de Alianza Verde terminó cerrando su proceso de inscripciones con más de 34 aspirantes porque el proceso terminó virtual y luego continuó de manera manual. Es la secreción. Claro, entonces más de 30 personas solicitando aval de la Alianza Verde. Obviamente ahí se encuentra uno de todos, el que está con Pepito, con Juanito, con el perro, con el gato, pero sí otros que quieren construir partido y más que partidos que quieren construir procesos de ciudad que sucedan de manera diferente. Entonces con muchos de ellos ya me he sentado, pienso que vamos a tener una lista del Consejo muy organizada, muy disciplinada. Igual estamos esperando que hoy el partido defina finalmente quiénes son los candidatos, porque la Alianza Verde todavía no ha definido cuáles son esos 17 que van a emprender la carrera para llegar al Consejo de Tuluá. Pero lo que sí le decimos a todos los tulueños es que en estos tres meses que vienen necesitamos dejar que la Alianza Verde sea la máxima votación a la Alcaldía de Tuluá, tanto en proceso de alcaldía como en proceso de consejo, porque eso es lo que nos va a llevar a que líderes honestos y decentes estén en ese Consejo Municipal aportándole al desarrollo de la ciudad y no solamente pensando qué es lo que se van a ganar. Claro que sí. Marco, de todas maneras usted ya vivió cuatro años, un proceso. ¿Las necesidades de la comunidad han cambiado con respecto a esos cuatro años? Mira que curiosamente cuando empezamos a actualizar nuestro programa de gobierno de hace cuatro años nos encontramos que las necesidades del municipio casi que todas se han sostenido. O sea, siguen siendo las mismas. Siguen siendo prácticamente las mismas. Lo único que encontramos de lo que habíamos planteado que se hizo fue el tema de la reubicación de vendedores estacionarios y ambulantes. Y de pronto infraestructura también. Claro, en los temas de infraestructura. Sin embargo, yo difiero en algo del modelo de contratación para el tema de pavimentos, porque yo insisto en que el municipio debe tener sus propias maquinarias para que el costo de los pavimentos no sea así, sino que lo llevemos así y así podamos llegar a muchos más sectores de Tuluá. Porque las vías del municipio, créame que no están en buen estado, vamos a los barrios, vamos a la calle 22 donde está la carrilera, está terrible. Vamos a barrios como El Paraíso, vamos a San Francisco, poblaciones muy vulnerables y entonces el abandono es total. Vamos a la zona rural y las vías terribles. Entonces nosotros hoy tenemos que apostar a que el municipio tenga su propio kit de maquinaria para que pueda desarrollar. Un tema muy, muy... realmente que ha gustado el desconocimiento de los gobernantes y el aporte a soluciones y es la falta de oportunidades para conseguir trabajo. Aquí no es fácil conseguir empleo. Y eso es algo que hace cuatro años lo planteamos y insistimos en que aquí tenemos que apostarle a que lleguen nuevas empresas, apoyar a los emprendedores, a desarrollar el sector agropecuario porque ya sí que hay oportunidades para dar plata. Y el turismo que lamentablemente han pasado décadas, que nadie le ha parado bolas, todos los alcaldes han pasado en vano y resulta que ahí tenemos una oportunidad enorme para trabajar como región. Todo el potencial que tenemos en ecoturismo, en turismo deportivo, en turismo empresarial, que creo que Edgar Tejada ha sido el guerrero número uno. Solitario ahí en ese tema. Solitario. Ahí va. Pero ha sido insistente y es alguien con quien yo he dialogado mucho y con quien tengo la esperanza que podamos sacar adelante ese proyecto. Tenemos que mejorar el sistema nuestro de salud. Hoy tenemos unas debilidades muy grandes en materia de salud y todos coincidimos, sí, la ley 100 es el problema. Ah, listo. Y que el problema realmente no es ni siquiera la ley 100. Es quiénes las manejan, es la corrupción. El gobernante puede gestionar. Así es la ley 100 sea terrible. Claro, porque la ley 100 nos permite qué. Y es algo que hace cuatro años lo planteamos y todavía seguimos insistiendo en lo mismo. Muchas personas conocen a MZANAR. Pienso que ha sido una EPS muy mencionada y mucho más en el régimen subsidiado. Y todos, la gran mayoría coinciden en que o es la mejor o la menos mala, como la queramos calificar. Pero al final era que presta mejor servicio de las EPS del régimen subsidiado. Y muchas personas no tienen ni idea de qué es MZANAR. Y yo le digo y aprovecho este momento para decirlo porque aquí la gente tiene que tener la información. MZANAR es la empresa de salud del departamento de Nariño. Es pública. Creo que nosotros ese ejemplo tenemos que apropiarlo. Y nosotros dentro de nuestro programa de gobierno tenemos planteado, así como lo hicimos hace cuatro años, que Tuluá tiene que liderar la construcción, la consolidación de su propia EPS. Tuluá y el centro del valle. Y es algo que he venido hablando con varios candidatos a alcaldía del centro y norte del departamento para que unamos esfuerzos y entre todos tengamos nuestra propia EPS. Y le aseguro que las condiciones de salud van a empezar a mejorar porque esa EPS no puede ser el negocio de unos cuantos. Y en la medida en que sea manejada con rectitud, con honestidad, con toda la, con todo el, digamos, la honestidad posible, créanme que esa EPS va a empezar a garantizar que nuestro sistema de salud mejore. No podemos pretender seguir viendo a Tuluá como Tuluá cerrado al mundo. Mira que hay una estadística también y es que Colombia tiene 1.7 camas de media nacional por cada mil habitantes. 1.7 camas por cada mil habitantes. Cuba tiene 5 camas por cada mil habitantes. Entonces, cuando empezamos a ver las cifras de Tuluá, Tuluá tiene 819 camas. Ay, Dios mío. De esas camas, pero si nosotros vamos a ver las cifras, Tuluá resulta que está por el doble de la cifra nacional porque con esas, acorde a nuestra población, nos está dando alrededor de 3.4 camas por cada mil habitantes. O sea que estamos como mejor. Podríamos estar bien. ¿Cuál es el problema de Tuluá? Y le pregunto yo aquí a los ciudadanos que nos atienden. Cuando vamos a la clínica de San Francisco ¿encontramos tulueños? ¿O encontramos gente de otros municipios? De otros municipios, generalmente. Entonces, cuando ya nos salimos y cuando nuestros gobernantes no han pensado Tuluá como región, entonces, ah, la verdad es que Tuluá atiende todo el centro y norte del valle. Entonces, cuando ya creamos nuestro municipio estamos hablando ya de más de 600, 700 mil habitantes. Es que nos seguimos comportando como un pueblo pese a que tenemos un área metropolitana, por decirlo de alguna forma. Totalmente. Y eso hay que desarrollarlo. Y es la responsabilidad de llegar a ese nivel. Y eso es algo que está aprobado a nivel nacional que los gobiernos tienen que impulsar ese tipo de áreas metropolitanas, ese tipo de áreas regionales que permitan el desarrollo no solo de un municipio sino de la región. Porque hoy Tuluá está recibiendo toda esa cantidad de personas y al final, cuando ya miramos la cifra real, resulta que ya quedamos por debajo de la media nacional. Ya quedamos como en el 1.2, 1.3%. Bueno, yo lo oigo usted hablar mucho del tema regional, Marco. Después de ser alcalde, si llega a ser alcalde, ¿le apostaría a algo regional? ¿Una gobernación o algo nacional? Por supuesto. Este proyecto de alcaldía de Tuluá, y ahí es cuando yo le digo a todas las personas, ¿por qué quiero ser alcalde de Tuluá? Porque yo quiero cambiar la manera de hacer política en este país. Y yo sé que se puede. Es posible. Creo que a nivel nacional hemos visto referentes que en muy pocos años han demostrado que sí es posible. Y vemos a Fajardo en Medellín y vemos a Mocos en Bogotá. Y hemos visto actores de talla nacional que quizás no han podido llegar, pero han estado metiéndole el susto a la maquinaria. Entonces, cuando planteamos este proyecto de orden regional, es porque yo estoy absolutamente convencido y creo que García Sábal lo demostró. Que el alcalde de Tuluá sí hace las cosas y se gana el afecto de la gente, puede llegar a ser gobernador del departamento. Y yo sueño, dentro de ocho años, estar haciendo ese proceso. Pero, ¿qué tengo que hacer? Ser alcalde de Tuluá ahorita, demostrar que ese programa de gobierno que consolidamos puede hacer realidad, que la gente sienta que realmente es una persona que llegó a hacer política con el ánimo de mejorar los procesos públicos, que me permita a mí que al liderar esta región con todos estos gobernantes vecinos para que sientan que en sus regiones mejoraron, porque eso tiene que hacerlo el alcalde de Tuluá. Muy sencillo. Cuando tú vives en tu casa y se pasa al vecino, un tipo borracho que llega a las cuatro de la mañana, al otro lado, venta de drogas, al frente, el tipo que pelea y le pega a la mujer todo el tiempo, tu calidad de vida desaparece. Así es. Porque tus vecinos no hay tranquilidad. Y eso mismo pasa a nivel territorial. ¿Quiénes son nuestros vecinos? Los municipios que están al lado. Y si nosotros no nos preocupamos porque estos municipios mejoran sus condiciones, los problemas nuestros van a ser peores. ¿Por qué razón? Y lo vemos, mototaxismo. Se viene la delincuencia de otros municipios para... Entonces, delincuentes. Todo. Empezamos a ver muchos problemas que empiezan a llegar al municipio en búsqueda de más oportunidades y resulta que al final, como no hay oportunidades en Tuluá, terminan cogiendo un mal camino. Y tampoco se trata de justificar al delincuente, pero sí te digo algo muy claramente. Una persona en medio del desespero, con la nevera de su casa vacía, con un niño de brazos sin tener que darle la leche, le cortan la energía, le cortan el agua, la gente se desespera. Y en desespero, cualquier persona puede cometer algún tipo de locura. y la primera locura es con lo primero que se encuentra y normalmente la oportunidad que se encuentra y más en las poblaciones vulnerables es un tipo con una pistola. Entonces, está la extorsión, está el narcotráfico, el microtráfico, la prostitución, que es otro problema social fuertísimo que nosotros no hemos dimensionado y que lo vivimos. Y no se toca, realmente el tema de la prostitución está como por allá, todo el mundo lo sabe, pero nadie lo menciona. Claro, porque es que aquí son acciones que se tienen que tomar y claro, y no todo puede ser cemento porque nosotros tenemos que apostar al deporte, al arte, la cultura, empezar a generar procesos que permitan generar principios y valores en la formación de nuestros niños y jóvenes. No podemos dejarlos como rienda suelta. Hoy hablamos de la inseguridad y la violencia en Tuluá y claro, estamos por las nubes y noticias terribles que da hasta vergüenza mencionarlas que hemos visto en las noticias y lamentablemente titulares de las noticias locales, regionales y nacionales Tuluá, pero Tuluá no hablando de cosas positivas sino de lo peor y más vergonzoso y resulta que cuando empezamos a ver esto por el tope y es porque es por la incapacidad de un gobernante o de un Estado de no ser una fuente generadora de empleo porque eso es inversamente proporcional. Si el empleo está, se baja. Pero si usted le pregunta a los gobernantes la culpa es de los periodistas por contar esas noticias malas. No, no, o sea, son las realidades que nosotros no podemos permitir. Tremendo. Y qué pena aquí, la delincuencia de qué se alimenta a nuestros jóvenes, de las personas que no encuentran una oportunidad, que tienen talentos en deporte, en arte, cultura, pero al final nadie les dio la oportunidad y si no le dieron la oportunidad pues sencillamente terminaron cogiendo un mal camino. Bueno, falta ver qué pasa de aquí a mañana. Quienes escriben pero aproximadamente serían seis candidatos a la alcaldía. ¿Cómo se siente usted con respecto a su competencia? Por decirlo de alguna forma. Mira, yo me siento muy contento. Muy contento porque este proceso político que estamos viviendo es muy distinto al de hace cuatro años. Hoy tenemos la posibilidad de ganar este proceso con todas las, digamos que todas las campañas que podemos estar viendo, con todo el derroche de dinero que podemos estar viendo, con todo el ejercicio pleno de la maquinaria, que la maquinaria saca el látigo y coge a los empleados públicos y me sacaron diez personas y salieron el montón. Pero eso no me asusta, ¿sabes? Porque hace cuatro años demostramos que sí se puede hacer política. Honestamente, todos los días la ciudadanía me manifiesta su apoyo por las redes sociales. Ha sido una herramienta espectacular para conectarnos con la gente. La calle, caminar la calle es realmente la mejor tarea que uno puede hacer porque es la oportunidad de poder hablar con los ciudadanos, de encontrarme muchos electores, toda esa gente que votó por mí yo no lo conocía, yo voté por usted y cuente conmigo y le estoy ayudando y mi hijo no votaba y ahorita sí va a votar y va a votar por usted. Entonces, nos hemos multiplicado y esa encuesta de la que tú hablas, hoy estamos ahí, podríamos decir que hoy estamos en un empate técnico, tres candidaturas. Entonces, las dos de la máquina y nosotros en el medio y en el medio creciendo mientras que los otros cada día se empiezan a congelar porque no logran convencer al ciudadano. ¿Por qué razón? Porque la gente ya entendió que ese es el mismo cuento y la misma carreta de cada cuatro años, las promesas van bien y al final solamente es la plata para unos pocos nosotros y vamos avanzando. Me siento muy contento porque hemos, digamos, despertado hoy el interés de la de Alianza Verde que me parece que es un grupo de gente muy buena, gente que quiere hacer las cosas por el desarrollo de sus comunidades. Hemos encontrado un diálogo, digamos que también con mucho respeto con el tema de la convergencia, donde está el pueblo, la UP, Colombia Humana, pero hemos encontrado también puntos en común, de afinidad, donde son personas que no están esperando que llegue un político a robar, sino que llegue a trabajar por el desarrollo de las comunidades pensando en la gente. Hemos logrado encontrar un apoyo en el tema de algunos liberales, no todos, porque lamentablemente el sistema sigue enquistado en nuestros procesos políticos, pero nos ha llevado a que empecemos a encontrar aliados, gente incluso del uribismo, que se han declarado uribistas independientes y que han dicho que queremos que esto sea diferente y no queremos hacer parte de los procesos. Entonces empiezo a encontrar gente de todo lado porque yo siempre les dije esto aquí no se trata ni de izquierda ni de derecha de si es rico, si es pobre, si es cristiano, si es católico. Aquí lo que necesitamos es que todas las personas que quieren apostar al desarrollo de las comunidades, la gente honesta y decente, se sume a este proyecto. Marco, se nos está acabando el tiempo con usted porque ya tenemos el otro invitado, pero quiero trasladarle la inquietud por WhatsApp de un televidente que nos pregunta, lo de Bicentenario y Mercaplaza, no estoy de acuerdo que los obliguen a pagar algo que no pueden pagar. ¿Por qué no cobrarles un arriendo cómodo para ellos? No todo puede ser obligado, no todos tienen el factor económico. ¿Usted qué responde de eso? Totalmente de acuerdo. Yo he tenido la posibilidad de visitar varias veces a Bicentenario Plaza y hay unos problemas de carácter estructural, incluso, vamos al parqueadero y da miedo incluso entrar y salir de ese parqueadero. Eso nos va a llevar. Tenemos que garantizar, y como alcalde yo me he comprometido con Bicentenario Plaza, aquí vamos a revisar las cifras de Bicentenario. Vamos a establecer la posibilidad de que podamos nosotros garantizarle a la gente de Bicentenario Plaza a ver cómo nos reacomodamos en las cifras, porque no podemos pretender que la gente esté pagando créditos donde la economía del territorio, de su negocio no está funcionando porque la gente no entra. Tenemos que garantizarle a estas personas que vamos a tener la posibilidad de analizar las cifras financieras, las deudas que puedan tener porque hay gente que ya está atrasada, el valor de la administración que se cobra. Digamos que hay varias cosas que tenemos que hacer, pero tengan la plena convicción de que como alcalde en participación ciudadana vamos a atender todos esos requerimientos. Marco se tiene que ir, pero a los televidentes quiero decirle que tranquilos que él va a estar nuevamente con nosotros más adelante en Gente con Voz en todos los espacios de CNS Teleproducciones, pero antes de irse Marco una pregunta de otro televidente a través de nuestro Facebook, de nuestro Facebook que es CNS Channel Plus, CNS Tuluá Channel Plus. Dice, hace cuatro años el Partido Verde dio su avala a Carlos Saldarriaga que había llegado una semana antes al Partido Alianza Verde y luego Saldarriaga se fue y nunca más volvió el Partido. ¿Marco Saldarriaga se ve dentro del Partido Alianza Verde apoyando a Mocos, a Fajardo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Nosotros hoy ¿qué requerimos? Es que quienes gobiernen no solamente de carácter local y es un tema de coherencia, si queremos que estos procesos de desarrollo locales puedan trascender en el tiempo es que logremos que personas honestas y decentes gobiernen este país y la única manera es que la gente honesta y decente participe en los procesos electorales. En la Alianza Verde me abrieron las puertas estoy muy feliz, me siento orgulloso de haber llegado allí y bueno, contento y a trabajar dura noche me escribía el secretario general y me dijo trabaje duro, mi hijo, ganes esa alcaldía porque la pelea que hemos dado no la podemos, no puede quedar en vano. Pues Marco Alejandro Arbeláez, déjenme decirle con todo respeto y con todo cariño más que una cara bonita, la verdad. Muy interesantes sus propuestas, vamos a tenerlo por aquí nuevamente y bueno, muchos éxitos. Sugey, muchas gracias y a toda la audiencia que nos atendió, vamos a seguir en contacto, en diálogo con la comunidad, vamos a seguir caminando a otras personas porque esto no es de maquinarias, eso es una cadena ciudadana en la que vamos a derrotar las maquinarias políticas porque se puede, yo sé que se puede. Así es, muchas gracias Marco Alejandro Arbeláez, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otro invitado aquí en Gente con Voz.